Música Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir Muy buenos días queridos amigos y bienvenidos a mi segmento Hablando de Conalina. Esta mañana hablaremos de un fenómeno a nivel mundial y tal vez el trabajo más importante de música cubana contemporánea. Obviamente, el Buenavista Social Club, que fue un club en La Habana y también es el título de un álbum de música cubana producido por Ray Cudder y un documental de Bean Vendors. La Habana, Buenavista Social Club o Buenavista, era una sociedad habanera para personas de raza negra, muy famosa en las primeras décadas del siglo XX, a la cual le dedicaron dos piezas musicales, Arsenio Rodríguez, Buenavista en Guaguancó e Israel López Cachao, Club Social Buenavista. Inspirado en ese título, Juan de Marcos González, conformó una orquesta llamada Afro-Cuban All Stars y grabó tres discos, unos de ellos titulados Buenavista Social Club, la llama que estalló y logró un Grammy en la categoría de música tradicional en 1998, un triunfo que sirvió para que el éxito se regara como pólvora e impulsara el renacimiento del son y la trova tradicional de fin de milenio, como uno de los fenómenos más destacados del siglo. De alto cedro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayar y Candela. El cariño que te tengo, no te lo puedo negar, se me sale la mamita, yo no lo puedo evitar, cuando Juanita y Chan Chan en el mar cernean arena, como sacudía el jibe, a Chan Chan le daba pena y limpia el camino de pagas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. Bueno, tengo que contarles a propósito de esta canción una cosa muy bonita que nos sucedió escuchando este disco hace muchos años atrás, cuando Francisco Repilado había grabado este tema con Pablo Milanes. Yo le dije a Pablo y estaba también el maestro Denis Torre, le dije a ambos, ustedes saben que siento dentro de mi corazón que con esto va a pasar algo, algo importante, porque aquella armonía musical me llenaba todo mi corazón y me daba una paz, una tranquilidad, una cosa muy extraña, pienso que era como un tipo de premonición y así he estado. Una década después, este disco exordía en el mundo entero y llenaba las primeras listas de éxito en el mundo, viajando, siendo embajador de nuestra música cubana. También compartimos una noche entera con Ibrahim Ferrero, o sea, amanecimos de las 12 de la noche tomando ron, fumando tabaco, hablando con Ibrahim y con su esposa de toda nuestra vida, de la música cubana. Con Pai Segundo, no se quedó atrás, porque en un almuerzo yo miraba como aquel señor anciano de 90 años tomaba su sopita y yo le dije, pero maestro, usted nada más que come eso. y me dijo, sí, mija, sí, caldito de pollo, ron cubano y un tabaquito. Bueno, amigos, con estas anécdotas, bueno, no, no, primero quiero presentar y saludar, agradecer al maestro Alfredo Gafa por compartir con nosotros esta mañana y nada, desearles un feliz día recordándoles que el talento siempre se impone. Un beso grande y buenos días. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!